Conocí a tu esposo mientras caminabas Por el parquecito que en aquellas tardes recorrimos juntos Me miró de frente, agachó la cara Mientras tu mirada se clavó en mis ojos asomando el llanto Aquel hombre bueno llevaba cargando Un hermoso niño que se había dormido porque ya era tarde Y tú tan sincera para no engañarlo Estoy tan seguro que le confesaste que yo soy tu padre Que tal vez pensó que le guardo rencor Porque para siempre me robó tu amor Pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor Porque supo darte las cosas que nunca pude darte yo A ese pequeñito le puedes vencir Que yo fui un carana que te hizo sufrir Que aquella tarde como un gran cobarde te dejé partir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Que tal vez pensó que le guardo rencor Porque para siempre me robó tu amor Porque para siempre me robó tu amor Que aquella tarde como un gran cobarde te dejé partir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Yo quisiera gritarte este amor, yo quisiera romper el silencio Decir lo que siento en una fuerte voz Pero sé que no eres para mí, porque ya eres ajena Prefiero esta pena antes de pecar Yo quisiera verte junto a mí Y decirte palabras sinceras, lo que tú quisieras, lo haría por ti Yo pudiera hacerte sonreír Aunque sufres, comparte contigo lo que en mí es prohibido y que me hace sufrir Amor prohibido es mi amor herido Que lleva el silencio en medio del dolor Que va llorando, que va sangrando Sufriendo solito, sin fuerza y sin paz Amor prohibido es mi amor perdido En la noche desierta de angustia y crueldad Que va sediento, que va muriendo Buscando una luz entre la oscuridad Amor prohibido es mi amor herido Que lleva el silencio en medio del dolor Que va llorando, que va sangrando Sufriendo solito, sin fuerza y sin paz Amor prohibido es mi amor perdido La noche desierta de angustia y crueldad Que va sediento, que va muriendo Buscando una luz entre la oscuridad 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 Conocí a tu esposo mientras caminabas Conocí a tu esposo mientras caminabas Conocí a tu esposo mientras caminabas Por el parquecito que en aquellas tardes Recorrimos juntos Me miró de frente, agachó la cara Mientras tu mirada se clavó en mis ojos Asomando el llanto A aquel hombre bueno Llevaba cargando Un hermoso niño que se había dormido Porque ya era tarde Y tu tan sincera Para no engañarlo Estoy tan seguro Que le confesaste Que yo soy tu padre Que tal vez pensó Que le guardo rencor Porque para siempre Me robó tu amor Pero no imagina Que yo lo respeto como un gran señor Porque supo darte las cosas Que nunca pude darte yo A ese pequeñito le puedes vencir Que yo fui un carana Que te hizo sufrir Que aquella tarde como un gran cobarde Te dejé partir Y nomás por eso de pura tristeza Me voy a morir El tal vez pensó Que le guardo rencor Porque para siempre Porque para siempre Me robó tu amor Pero no imagina Que yo lo respeto como un gran señor Porque supo darte las cosas Que nunca pude darte yo A ese pequeñito le puedes decir Que yo fui un carana Que te hizo sufrir Que aquella tarde como un gran cobarde Te dejé partir Y nomás por eso de pura tristeza Me voy a morir Y nomás por eso de tu padre Y nomás por eso de tu padre Yo quisiera gritarte este amor Yo quisiera romper el silencio Decir lo que siento en una fuerte voz Pero sé que no eres para mí Porque ya eres ajena Prefiero esta pena antes de pecar Yo quisiera verte junto a mí Y decirte palabras sinceras Lo que tú quisieras lo haría por ti Yo pudiera hacerte sonreír Aunque sufres comparte contigo Lo que en mí es prohibido Y que me hace sufrir Amor prohibido es mi amor herido Que lleva el silencio en medio del dolor Que va llorando, que va sangrando Sufriendo solito, sin fuerza y sin paz Amor prohibido es mi amor perdido En la noche desierta de angustia y crueldad Que va sediento, que va muriendo Buscando una luz entre la oscuridad Amor prohibido es mi amor herido Que lleva el silencio en medio del dolor Que lleva el silencio en medio del dolor Que va llorando, que va sangrando Sufriendo solito, sin fuerza y sin paz Amor prohibido es mi amor perdido En la noche desierta de angustia y crueldad Que va sediento, que va muriendo Buscando una luz entre la oscuridad Música Conocí a tu esposo Mientras caminabas Por el parquecito que en aquellas tardes recorrimos juntos Me miró de frente, agachó la cara Mientras tu mirada se clavó en mis ojos asomando el llanto Aquel hombre bueno llevaba cargando Un hermoso niño que se había dormido porque ya era tarde Y tú tan sincera para no engañarlo Estoy tan seguro que le confesaste que yo soy tu padre Y tal vez pensó que le guardo rencor Porque para siempre me robó tu amor Pero no imagina que yo lo respeto como un gran señor Porque supo darte las cosas que nunca pude darte yo A ese pequeñito le puedes vencir Que yo fui un carana que te hizo sufrir Que aquella tarde como un gran cobarde te dejé partir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir Y no más por eso de pura tristeza me voy a morir ¡Suscríbete! Yo quisiera gritarte este amor Yo quisiera romper el silencio Decir lo que siento en una fuerte voz Pero sé que no eres para mí Porque ya eres ajena Prefiero esta pena antes de pecar Yo quisiera verte junto a mí Y decirte palabras sinceras Lo que tú quisieras lo haría por ti Yo pudiera hacerte sonreír Aunque sufres comparte contigo Lo que en mí es prohibido Y que me hace sufrir Amor prohibido es mi amor herido Que lleva el silencio en medio del dolor Que va llorando Que va sangrando Sufriendo solito Sin fuerza y sin paz Amor prohibido es mi amor perdido En la noche desierta De angustia y crueldad Que va sangriento Que va muriendo Buscando una luz entre la oscuridad Amor prohibido es mi amor herido Que lleva el silencio Que lleva el silencio en medio del dolor Que va llorando Que va sangrando Sufriendo solito Sin fuerza y sin paz Amor prohibido es mi amor perdido La noche desierta La noche desierta De angustia y crueldad Que va sediento Que va muriendo Buscando una luz entre la oscuridad Subtitulado por Jnkoil Conocí a tu esposo Mientras caminabas Por el parquecito Que en aquellas tardes Recorrimos juntos Me miró de frente Agachó la cara Mientras tu mirada Se clavó en mis ojos Asomando el llanto Aquel hombre bueno Llevaba cargando Un hermoso Un hermoso niño Que se había dormido Porque ya era tarde Y tú tan sincera Para no engañarlo Estoy tan seguro Que le confesaste Que yo soy su padre Que tal vez pensó Que le guardo rencor Porque para siempre Me robó tu amor Pero no imagina Un beso de pura tristeza Me voy a morir El tal vez pensó Que le guardo rencor Porque para siempre Que aquella tarde Como un gran cobarde Te dejé partir Y nomás por eso De pura tristeza Me voy a morir ¡No! Yo quisiera gritarte este amor, yo quisiera romper el silencio Decir lo que siento en una fuerte voz Pero sé que no eres para mí, porque ya eres ajena Prefiero esta pena antes de pecar Yo quisiera verte junto a mí Y decirte palabras sinceras, lo que tú quisieras, lo haría por ti Yo pudiera hacerte sonreír Aunque sufres, comparte contigo lo que en mí es prohibido y que me hace sufrir Amor prohibido es mi amor herido Que lleva el silencio en medio del dolor Que va llorando, que va sangrando Sufriendo solito, sin fuerza y sin paz Amor prohibido es mi amor perdido En la noche desierta de angustia y crueldad Que va sediento, que va muriendo Buscando una luz entre la oscuridad Amor prohibido es mi amor herido Que lleva el silencio en medio del dolor Que va llorando, que va sangrando Sufriendo solito, sin fuerza y sin paz Amor prohibido es mi amor perdido La noche desierta de angustia y crueldad Que va sediento, que va muriendo Buscando una luz entre la oscuridad Música 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 Conocí a tu esposo Música 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 Música